Hola compañeros, estamos haciendo este video para explicar las opciones de efectos que tiene InDesign para mejorar la apariencia de algunos documentos que hacemos a nivel de diseño editorial. Los efectos principales los vamos a encontrar en las opciones que se llaman, o en el menú que se llama Object, dentro de las opciones que se llaman Efectos. Claramente todos estos, o la mayoría de los efectos que están incluidos dentro de esta plataforma, son muy parecidos a los que tal vez ya muchos conocen en Photoshop y también en Adobe Illustrator. Entonces voy a repasar algunos nada más para que ustedes eventualmente puedan utilizarlos y aprenderlos de una mejor manera. Normalmente estos efectos los vamos a estar utilizando cuando nosotros ya hemos pasado por la primera etapa de diseño editorial, que es aquella en la que ya colocamos los textos, ya colocamos las fotografías que queríamos, digamos, para nuestros proyectos y lo que está haciendo falta nada más es como ese toque final que tiene que ver con color y demás. Entonces, para eso vamos a usar como base esta fotografía que ya está presta en este documento. Vamos a ver entonces algunas de las opciones. Está en Object, Efectos, y por ejemplo aquí está la famosa Drop Shadow o Sombra Paralela, en la que nosotros podemos ver, vean que ya el efecto se aplica inmediatamente en la fotografía y todas estas opciones que aparecen acá son efectos también para crear opciones de mezcla, que son los mismos efectos de mezcla que tiene Photoshop, digamos, en sus capas. Se puede manejar la opacidad, o sea, qué tan intenso quieren ustedes que sea la sombra que se está trabajando, la distancia que hay entre la sombra, digamos, y la fotografía en, digamos, el cuerpo principal y luego el ángulo, o sea, hacia dónde se está aplicando la foto en particular. Vean que cada vez que yo muevo el ángulo, también se mueve la dirección de X y Y que dan, digamos, la posición de la sombra dentro del formato completo del documento. Luego están las opciones de tamaño, si yo quiero una sombra más extendida o menos extendida, entonces aquí le podemos dar las opciones y luego está el split, qué tan intensa o qué tan, qué área, cuál es el tamaño del área que aplica el efecto. Y, bueno, y luego el ruido, si ustedes quieren que se quede, digamos, con algún efecto como de puntito, vean, el famoso efecto de noise, que es el, que uno lo ve mucho, digamos, en Photoshop y aquí uno puede irlo, digamos, bajando un poquito hasta llegar a donde cada quien, digamos, lo quiera utilizar. Le decimos OK y aquí tenemos nuestro primer efecto que sirve, digamos, como para destacar la fotografía, sobre todo cuando hay fondos blancos muy limpios como este, que se pueden estar, este, fusionando con la parte del documento. el documento, OK. Las otras opciones se pueden ir trabajando, todas estas están, están en el mismo lugar, se pueden ir conociendo una por una, muchos ya, ya las conocen tal vez, pero aquí es donde vamos a estar trabajando. Esta, por ejemplo, del, 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 de la degradación básica, vean lo que hace, hace un, un, un efecto de degradé en, en el contorno de toda la fotografía. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, que la foto quede con un contorno mucho más suavizado, entonces, ese, ese puede ser un efecto que se puede trabajar para estos, para estos casos. Los otros efectos tienen que ver con la utilización del color. Es importante que, cuando se coloque color, donde hay tipografía, es preferible que existan como dos cajitas. Eso es como por seguridad, sobre todo en la construcción de, en la letra en contornos, se pueden utilizar dos cajas, una para el texto y otra para el color, para entonces darle un efecto más, más interesante al acabado de la página. Las otras cosas tienen que ver, por ejemplo, con la utilización de la herramienta línea, para crear detalles como estos. Con shift sostenido, podemos crear una línea y luego darle, en la parte superior del menú, el grosor y el efecto que nosotros quisiéramos que tuviera, esa línea en particular, por ejemplo, como algo así. Entonces, vamos dándole los toques finales, los, los, los trabajos finales a nuestro proyecto. Otro de los efectos que también se encuentran acá, vamos a verlo en audio de nuevo, esta vez está debajo del, del, de, digamos, de donde estaban todos los efectos anteriores, se llama opciones de esquina. Las opciones de esquina es para darle una característica en particular, o a todas las esquinas de la fotografía, o a alguna esquina en particular. En ese caso, si la, si, si está unido, digamos, si la, si la cadena está puesta, entonces, obviamente, el efecto, digamos, que yo quisiera aplicarlo, en este caso como algo así, se aplicaría a toda, a toda la fotografía. Pero si yo rompo la cadena, voy a volver a la opción inicial, rompo la cadena, yo podría crear efectos solamente en esta esquina, por ejemplo. Entonces, voy a buscar, digamos, la, ese efecto así, y vean cómo se aplica solo en la esquina donde yo tengo activada la opción. Si yo quisiera que fuera aquí abajo también, entonces busco aquí, le pongo el estilo de curva que yo quiero, y también puedo darle el tamaño que yo quiera, para crear, digamos, efectos como estos, en donde las fotografías tienen una mejor presentación, o se pueden adaptar de una mejor forma al, al trabajo editorial que estamos realizando. Ok, estos son algunos de los efectos, espero que les hayan servido esta, esta pequeña charla. Muchas gracias.